Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me tocó una cosa hermosísima que les quiero contar. Estoy muy contento. Quiero contarles cómo sucedió la canción que hicimos mañana o pasado en el hombre de pescadores. Yo estaba en casa, Luis estaba viviendo con nosotros y mi hermana en casa, los tres, y un día yo estaba sentado tocando, sacando los acordes de la canción, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba que Luis no estaba en casa, estaba en la cocina y de repente cuando más o menos había terminado el tema, viene y se sienta acá, así como cerca de mis pies y me mira y me dice, ¿la cantarías de nuevo? Y se la canté con una vergüenza tremenda porque él hacía 15 temas por día, ¿viste? Y se la canté y se le salió una de mi amor y me dijo, qué lindo tema, qué suave, qué tranquilo y qué hermoso de corazón que es y ahí me estalló el corazón a mí y empecé a componer como un loco. Gracias a Luis.